A través de un comunicado oficial emitido a la opinión pública, Alianza Petrolera informó que 17 personas del cuerpo técnico, jugadores y parte administrativa de la institución salieron positivas con COVID-19. Su presidente, Carlos Orlando Ferreira, se pronunció. Queremos informar a la opinión en general que 17 de nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal logístico de nuestra plantilla y la Alianza Petrolera salieron positivos después de nuestro viaje a la ciudad de Medellín. También es importante destacar que el partido contra Envigado lo afrontaremos con 11 jugadores, algunos de la plantilla profesional y otros de nuestras divisiones menores. En el documento se explica que luego del partido ante Independiente Medellín por la fecha 18 y cumpliendo con las medidas de la Di Mayor, el cuerpo técnico y los jugadores se realizaron la prueba saliendo positivos cuatro de ellos. Posterior a ello, previniendo posibles casos, los demás miembros de la institución, incluyendo la parte administrativa, también se realizaron las muestras, saliendo 13 de ellos más positivos para este virus. Es por esto que la institución decidió asumir la fecha 19 de la Liga del Fútbol Colombiano, que se jugará este viernes 16 de abril con deportistas de las divisiones menores. Quienes salieron positivos con COVID-19 se encuentran estables.